Querido Diezgo, hombre, qué más bienvenido, hermano, ¿cómo vamos? Mi querido Suso, me encanta saludarlo nuevamente, hombre, siempre es un gusto verlo. Eso está bien, te vi recorriendo el país, cual visita confianzuda, destapando ollas. Sí, señor, tuve la fortuna de poder salir, apenas nos liberaron de la cuarentena a terminar un proyecto que había empezado antes de que instauraran la cuarentena. Mira, decime tres cosas maravillosas que hayas encontrado en esas ollas. Mira, hay tres lugares maravillosos, la Comuna 13 en Medellín, un lugar que no conocía y que me pareció realmente maravilloso. El grafitur y las paletas, las cremas deliciosas de mango biche, no lo más. De mango biche, qué delicia, con limoncito ahí, eso es una maravilla, hombre, eso me fascinó. Me encantó en La Vega, por ejemplo, unas cascadas que no conocía, no tenía ni idea, me terminé metiendo y eso después del encierro de cuatro meses, meterse a esas cascadas fue realmente poderoso y maravilloso. El otro fue el encuentro con un par de mujeres en el valle realmente increíbles. Una de ellas, la profesora Elsie, que me enseñó a hacer un encocado con unos camarones de río, unos camarones que se llaman munchillá. Y, por supuesto, probé el biche, que es una bebida realmente poderosísima, maravillosa. A todos los invitamos a que recorran Colosbia, vean esas maravillas que tenemos gastronómicas, naturales y de gente de historia, de nuestros ancestros. Muy bien, hermano, muy bien, me encanta eso, esos recorridos. Yo sí tengo la teoría, hermano, de que todo el país es una gran olla y nos mantiene a fuego lento, pues le digo, nos mantiene a fuego lento. Estamos en la olla, pero ahí vamos. Mi querido Hurón. Comenzaron las incidencias, qué desgracia tan infinita. No, 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 no vamos a entrar, ¿cierto?, en esos ambagues de ese tipo de palasbras. Te dicen así, mi querido Hurón, pero vamos a hablar de otra cosa. Me dijeron, me comentaron, que la osbra, qué desgracia tan infinita, es una obra de comedia, que Tiesne, el gran Diego Trujillo, la escribiste mientras estabas encerrado en una habitación, en un hotel, en Shanghái. ¿Eso es verdad? ¿En Shanghái? Eso es verdad, así es exactamente. No, 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 pero es que eso sí me gusta, es la gente con plata, hermano, en Shanghái, en Shanghái se van inspirando. A uno aquí lo mete, cambia la historia, escribí tal cosa en un bar, de chúpame este penco al fondo, no, en Shanghái. No, no me haga mala propaganda, Suso, porque la cosa fue así, yo no pagué el pasaje para ir a Shanghái, yo no tengo esos recursos. No, mire, eso fue porque yo hice una película que se llama Riverside con Harold Trompetero, y esa película fue invitada al Festival de Cine de Shanghái, entonces Trompetero no pudo ir y me mandó a mí a representarlo y a representar la película en el festival. Y entonces, estando ya en Shanghái, me iba a quedar tres días, yo dije, no, esto hay que aprovecharlo, y entonces ahí sí por mi cuenta me quedé un mes. Y durante ese mes, porque llovía mucho, estuve en el hotel escribiendo, y ahí empecé a escribir qué desgracia tan infinita. No, pero miren esto ustedes, lo que es un hombre creativo, esa es gente creativa. Yo en un hotel encerrado, me pongo a ver televisión, listo, chuleo las cosas, si es viaticando, saco todo eso del minibar. Pero vení, yo digo Shanghái, ¿cómo es que dices tú? Shanghái. Ah, perdón, ah, perdón. No, perdón. Es la combinación de la G y la H, hombre, hay que pronunciarlas, Shanghái. Shanghái, listo, entonces, yo no he estado ni en Shanghái, ni en Shanghái, ni en ninguna de las dos he estado, pero Dios le bendiga su suerte, y ahí está ahí, en Shanghái. Muchas gracias, fue una gran experiencia. Mi querido discapacitado capilar, tienes dignidad, dignidad es estatus, sos un calvo digno. Me encanta su políticamente correcta manera de decirme calvo. Claro, no, sí, persona en situación de escasez capilar, uno dice persona en situación de escasez capilar, cuando se te empezó a caer el pelo, hiciste la de Karol G, te fuiste de Tusa. Yo, eso fue hace mucho tiempo, Suso, yo ya perdí la cuenta, yo me empecé a quedar calvo a los ocho años, más o menos, e hice todo lo imaginable para que no se me cayera. A los ocho, no, qué tristeza, hombre, a los ocho años. Pero mire que no me ha ido mal, no me ha ido mal siendo calvo, no me puedo quejar, pero en esa época sí sufrí mucho, porque era la época además en que empezaba a entrar en la adolescencia, todos mis compañeros eran mechudos, pintas rebeldes y yo calvo. Entonces, mire, eso hice de todo, barro amazónico, petróleo crudo, champú de crin de caballo, nada, y el pelo se cayó. Vean, la ver, hombre, no prueben barro amazónico, champú de crin de caballo, papel higiénico frotado, no, nada, nada de esas vainas. Nada, parada de cabeza en ayunas durante una hora, nada. No, no, pero eso, vean, hombre, los buenos comediantes, los buenos comediantes son calvos, Bill en Estados Unidos es calvo, vos, Julián Arango, Goyo Jiménez en España, por eso, o sea, tienen pelo, por eso yo tengo tanto pelo, soy muy malo. Hay que desconfiar de los comediantes peludos. Ahora bien, este señor tuvo un primer personaje en televisión, fue 2020 Paradise, para la gente que no sabe, lo traduzco, 2020 Paradise significa la maldición del paraíso. Fue una actuación de oído, me contaron, porque solo se vio tu oreja. Sí, esa fue mi primera participación en televisión, yo realmente estaba desempeñándome como arquitecto en esa época, pero mi amigo Felipe Noguera, que sabía que me encantaba la actuación, y él hacía parte del elenco de la maldición del paraíso, me sugirió para un personaje, y claro, me citaron, como citan a todos los primerizos, a las 7 de la mañana, y realmente mi escena era a las 7 de la noche, de manera que duré 12 horas sentado sin hacer nada, nadie me determinaba, dirigía a Víctor Mayarino, y cuando llegó el momento de hacer mi escena, estaba todo el mundo mamado ya, y entonces Mayarino, que no quería arriesgarse mucho porque no me conocía, dijo, mire, hagamos una cosa, pongamos la cámara aquí detrás, enfocando al protagonista, que era Alejandro Martínez, y si este man dice mal el texto, pues no importa, lo doblamos después, pero no me voy a arriesgar, de manera que se vio mi escorzo, la oreja, y Alejandro Martínez imponente. Genial actuación, señores. Premio al mejor lóbulo de la televisión colombiana. Venga, pero acá donde lo ven, este señor ahí empezó, por una oreja, y ha hecho teastro. Cisne, televisión, ojo, cine en Hollywood, en prueba de vida, aquí tenemos el afiche de la actuación de Diego Trujillo, en prueba de vida en Hollywood, con Mel Ryan, mire señor, me muestra por favor a Diego Trujillo, le pido a profesor que me muestre a Diego Trujillo. Vea, ahí está Diego Trujillo, señores, ahí está Diego Trujillo, en esa hermosa película, véame, véame. Hombre, ahí está, lo máximo. No, 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 y ustedes no saben, él también ha actuado en otras películas de Hollywood. Miren, miren, miren esto, miren esto que lo vamos a encontrar, me dice producción aquí, tenemos el dato. Vea, en Titanic, señor. Vamos a buscarlo. Mírenlo, señor, ahí está, el gran Diego Trujillo. Estuvo en Titanic. Diego, te las tengo en Rambo, en Transformer, después de las pasos, después de las pasos. Gracias, 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 es un lindo detalle. Yo fui testigo de una de las otitis más grandes de Rambo, por ejemplo. Rambo con otitis, en la dos, en la dos, que Rambo tenía otitis. En la dos, sí. Imagínense, el genio de Rambo con otitis, ay, no lo aguanta el estadio. Se dio por dar bala. Venga, nosotros tuvimos un pasado, fue un pasado sabroso, donde nos podíamos tocar, abrazar, ver, hablar, más sarcasmos. Vamos a ver una sección que es, ya es más, el recuerdo. El recuerdo. Y giro para darle un toque dramático. Míreme este recuerdo, míreme este recuerdo. ¿Aló? Hola. Bienvenida a Chúpame Este Penco Sex Line, tu línea del amor. ¿Cómo te llamas, preciosa? Gertrudit del Socorro. Pero mis amigos me dicen Nicole. Mi nombre es Damián, mis amigos me dicen El Cemental. Ay, vende cemento. Quiero que sea mi gatico. Soy lo que tú quieras, cosota. Si quieres, soy tu gatito, tu león, tu tigre. ¿Y tú qué tienes puesto? Solo tengo puesto un hilo dental para que me lo quites con la boca. Ay, como dice Amparo, me dice... No, que lo máximo, lo máximo. Hombre, y además que con esa voz, hermano, desde ahí empezó, desde ahí empezó con esa voz, has estado haciendo audiolibros, estás haciendo audiolibros. Sí, 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 eso viene pasando desde hace rato ya. Ha sido realmente... Me ha honrado muchísimo que me hayan llamado para grabar tres audiolibros de Gabriel García Márquez. En fin, fue una experiencia realmente maravillosa. ¿Vos te imaginas un audiolibro tuyo? Por ejemplo, las 50 sombras de Grace con la voz tuya. Ay, no, mi hijo. Ay, yo lo compro, mi hijo, yo lo compro. A mí esta voz no me da ni para el megáfono de Claudia López, le digo pues, no. Pues no, y continuamos aquí. Y doy vueltas, doy vueltas porque... Porque me gusta hacer esos cambios y yo veré, es mi programa. Vamos con una sección que se llama. Miren, me tiro para atrás y todo. Mis favoritos. Mis favoritos. Sos un hombre que tiene hijos, tiene una familia ya. Veamos esto. Qué belleza, hombre. Me encanta porque se ve que son hijos elegantes, sofisticados. O sea, jóvenes que no saben lo que es echarle agua a un champú, me encanta eso. Ven. ¿Sigues viviendo con tu hijo o ya lo sacaste? No, logré sacarlo hace ya dos años, ha sido uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Y bueno, ha logrado subsistir. Es verdad, Pablo, Pablo, para la gente que no sabe, en la anterior entrevista, vayan y la ven también, porque este hombre decía, estoy sufriendo con mi hijo en la casa, no hago, si no compro, compro poco mercado para que él se aburra y lo logramos, ¿no? Enhorabuena. Sí, 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 ha sido una de las cosas importantes. Yo creo que a los hijos hay que estimularlos para que hagan su vida cuanto antes, lo más pronto posible. No, es que vean, les digo, mis queridos televidentes y televidentes, un hijo después de 30 años que siga viviendo en la casa, no es un hijo, sino un quiste. O sea, quiste de ahí, quiste de allá. Una rémora. Yo te voy a hacer unas preguntas y tú me dices, ¿cuál? Yo te digo, ¿cuál de estos hijos tal cosa? Y tú me dices, este. Ok. ¿Cuál es más dramático de esos hijos que le ponen a todo sentimiento vallenato? Dramático yo diría que puede ser Pablo. Para la gente que no sabe, los hijos llaman Pablo, Silvia y Sismón. Entonces, Pablo es el más dramático. ¿A cuál hijo no le servirías de fiador? ¿No le serviría de fiador a Pablo? ¿A Pablo? ¿Cuál se aprovecha de tu fazma? Silvia. No, y Simón. Y Simón, ya se tiene claro. ¿Y cómo se aprovecha? ¿Ya llaman a los amigos o qué? Mire, Simón, por ejemplo, me tiene seco con el tal cuento de TikTok. Entonces, que papá, que necesito subir seguidores, que hagamos un videíto en TikTok. Y efectivamente ha subido seguidores. ¿Cuál hijo te cuidaría tu vejez? Silvia. Nosotros descartamos total. No. No, pero les digo, es que es verdad, uno de los hijos no los quiere de verdad. Uno lo que está es haciendo puntos para cuidar su vejez, porque sabe que ellos lo cuidan a bus, ¿no? Claro, claro. Ese es, digamos, el único sentido que tiene reproducirse. El único sentido que tiene reproducirse es cuidar la vejez, sí, señor. No más. Espérate un momento, espérate un momento, Diego. Suso, no, es que aquí está detrás el hijo mío. Suso, Junior, vamos, no, yo sí te quiero, yo sí te quiero. Claro, mi corazón de meslón. Yo sí te quiero a ti, es para generar el humor aquí con Diego. Ve y sigue lavando los baños. Ve y sigue lavando los baños, por favor. Los míos sí saben que básicamente los tuve para ahorrar enfermera. ¿Qué frase? Quedémonos con esa frase. Venga, vamos a un corte. Y ya regresamos con el gran Diego Trujillo, que en este corte él va a llamar a sus hijos a decirle cuánto los ama y que era mentira lo que estaba diciendo en televisión. Ya regresamos aquí, de sus hijos. Y señoras y señores, aparezco jugando aquí en la pantalla del canal Carascol. Aquí Caracol TV, tú nos ves, Caracol TV. Y aquí estoy, hombre, 300 personas, 380 cámaras que tengo acá, hombre, que me están grabando en cualquier momento. Me muevo, me muevo para la cámara 1, 2, la cámara 300, el dolly, la grúa que viene bajando. Ahora bien. Diego, sos un amante del lenguaje y de las palabras que la gente no utiliza, entonces tú tienes un léxico mucho más extenso. ¿Te gusta eso? Me gusta, me gusta porque me gusta muchísimo leer. Y me gusta, me parece que en la medida en que uno enriquece su vocabulario, su capacidad de expresión aumenta. Entonces, eso es súper importante, ¿no? La comunicación es vital. Vamos con el reto. El reto es el siguiente. Pueden participar desde sus casas. Vamos a culturizarnos, vamos a meterle elegancia a este programa, que la gente aprenda palabras distintas, por Dios. Bien. Tú miras la palabra y me dices en tres segundos, tin, tin, sinónimos. Vamos. Y arrascamos ya. Abigarrado es que está lleno de cosas. Está abarrotado. Por ejemplo, mi vestuario es abigarrado. Su vestuario es aterrador, que es distinto. Pues estamos hablando de sinónimos, eso lo editamos, eso lo editamos. ¿Está bueno? ¿Ok? Siga, pues esta es una belleza. No, Suso, pero ¿de dónde sacó esas palabras? Gorobeta, no tengo ni idea de qué es eso. Nunca la había oído. Esa, esa es del léxico mío, del léxico popular. La gorobeta es hambre, para la gente que no sabe. Y a usted en la calle le dicen, uy, tengo mera gorobeta. Eso es hambre. Pero eso no es castizo. No, pero te dije que palabras también de nosotros. Es que hay que aumentar el léxico, por Dios. Bueno, la voy a empezar a usar. Usted se imagina al secretario de las Naciones Unidas diciendo, hemos decidido acabar con la gorobeta del mundo. Habría podido decir que un sinónimo es Gurbia. Que había un amigo que decía, sí o no. Exactamente, Gurbia, exactamente. Gurbia, gorobeta, hambre. Ahí está. Bueno, muy bien. Ojo a esta, ojo a esta. No, eso es léxico suyo. No, pero es léxico, claro. Una pichurria es un infeliz, es un maldito, es un... No. Sí, claro, eso, malo, baja calidad, pobre. El año pasado estuvimos, fue un año muy pichurria, un año muy pichurria, el 2020. Vamos, vamos con esta, vea. Táquete. Eso es... Enarbolar. Sí, señor. No, vea, se sabe, izar, enarbolar, levantar, o sea, subir. O sea, ¿sí me entiendes? Se hizo la bandera, se enarboló la bandera. Bien. ¿Cómo se puede utilizar una frase? Normal, en su vida no es mal. Por ejemplo, el impotente está con la novia y dice, mi amor, lo siento, no se ha podido enarbolar. Eso me atañe a mí, voy a empezar a usarlo porque me gustó. Es una manera mucho más suave de decirlo. Y vamos con esta, vea. Esos son como hacerse paños, húmedos, lavados, miasmas. ¡Eh, vea eso! Hombre, miasmas, dijo otra nueva, sí, señor. Lavados, enjuagues, aseo. Diego, un aplauso. Este hombre sabe, sabe mucho, hermano. Muchas gracias. Me encanta eso, me encanta. Para que aprendan, después no digan que Suso no los culturiza. Eh, por Dios, me hacen enarbolar, me hacen enarbolar. Gran labor. Vamos ahora con una sección que se llama el test. Este es el test. Tú que eres el más testo. Débole la bienvenida a Sara. Sarita Corrásles. Hola, Sara, ¿cómo estás? Te relaciono con Diezgo Trujillo. Diego, hombre, un plasercísimo, por Dios, volverte a ver. Mi querida Sara, qué placer. Saber de ti, hombre. A los dos les cuento. Vamos a hacer un test. Se llama el test del actor o la actriz de televisión. De los actores o las actrices de televisión. Yo les hago una pregunta. Y ustedes, cuando la respuesta sea positiva, le pegan a la caserosla. Si la respuesta es positiva. Ustedes, que son actores de televisión. Entonces, ojo, pues. Hay gente que cree que porque usted trabaja en televisión, es rico. ¡Obvio! Es lo que cree todo el mundo. Lo han insultado en la calle por culpa de sus personajes. Los han hecho madrugar para grasbar y perder la madrugada. Madrugadas, tardes, noches, todo, todo, todo. Y todos los dos, claro, cómo no. ¿Ha dicho frases como, es un proyecto muy retador y me atrapó el guión? Cuando se ha quedado sin trabajo, le ha dicho a su mamá, por ejemplo, quiero dejar descansar a los televidentes, voy a trabajar en unos proyectos personales. No. ¡Ojo! ¿Le han inventado Rosmanse con él o con la protagonista de la novesla? Hijo, se rompió. Se partió la cuchara. ¡Hombre! Es que la crisis, la crisis de los actores, hombre, por Dios. Por favor, una cuchara para Diego, numeral, una cuchara para Diego, que alguien le llegue a Diego. Me quedé sin cuchara, hombre. ¿Ha hecho personajes que no le han gustado, pero le pagaron bien? Muy bien. ¿Y algún fanástico o fanástica le ha pasado el celular y le ha dicho, salude a mi mamá, pero como el personaje? ¡Ocho mil gritos de fe! ¡En serio! ¡Hombre, un cucharón para Diego! Por favor, numeral, un cucharón para Diego, tenemos que ayudarle, porque ustedes saben que los actores tienen una vida muy compleja y los recursos. Más ahora que estoy entregado a la gastronomía, entonces acabo de perder una herramienta de trabajo. Diego, gracias a ti por estar en este programa, hermano. Un encanto, una bacanería, una delicia conversar con vos siempre. Bienvenido a Suso Show y al canal Carascol. Muchas gracias, Suso. Para mí siempre es un placer estar en tu programa. Y por favor, sígame invitando, hombre. ¡Hombre, esa lágrima, sígame invitando! Aquí siempre serás bienvenido. Otra hora, hoy, o de pronto, prendemos las de Villadiego, como te gusta a ti, palabras elegantes. ¡Orguá, enhorabuesna! ¡Chao, diezgo, Dios te bendiga! ¡Suerte, pasero!